Bueno, yo creo que ahora les gustó más, porque los huequitos estaban muy chiquitos, los que tenía antes, y como que no se unían los dos, no sé qué pasó hoy. Y aquí por lo menos veo más sabrosura. Voy a dejarlo ahí dos o tres días para que... O sea, se acostumbren a su cosita ahí. Los otros están iguales. Aquí para que se posen aquí. Voy a ponerle los comederos aquí, igual para que... Bueno, parece que les gustó. Porque la hembrita no quería echarse así en ningún cajoncito no chiquito que tenía antes. Y ya, verdad, este ya le hice la puertecita. Se quita así. Y ya. Quedaría abierto. Y para cazarlos y esa cosa, ya ahí le pongo la puertecita de nuevo. Y ya vamos. Vamos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir haciéndole esas puertecitas ahora. Vamos. 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 Vamos.